Y ya regresamos con más a Sale el Sol, pues más del espectáculo, ya sabe que nos encanta, ¿verdad, mi Joana? Por supuesto que sí. Oigan, ahora resulta que el potrillito que parece ser que ya se nos va a casar. No le digas así que no le gusta. ¿No le gusta que diga? No le gusta potrillito. Ay, bueno, pues el hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández Jr., parece que se va a casar. O por lo menos eso nos dejó ver a través de sus cuentas, ya sabe, de redes sociales, porque luego dicen más de lo que ellos piensan que dicen. Entonces, miren, ahí está muy enamorado, parece ser que ya le dio el anillo. Eso es lo que está dudoso. Es lo que dicen. Exacto. Aquí lo que vamos es que la familia Fernández siempre nos saca sorpresas. Ya ven que se casó Camila de la noche a la mañana, de repente, y dijo, ya, boda. Y luego, pues el chavo está muy enamorado. A mí me tocó entrevistarlo por ahí en noviembre del año pasado. Y la verdad era como, se veía que cada que hablaba de la novia, se llama Alexia, estaba así como de, ay, le salía miel hasta por las orejas. Entonces puede ser que sea una buena oportunidad como para ahí, este, pues ahora sí, afianzar. Exacto. Pero me estabas contando de Puerto Vallarta. Ah, pues es que la cuarentena, pues ya ven que como se fueron a Puerto Vallarta porque Alejandro Fernández tiene una casa en Puerto Vallarta. Y dijo, ¿por qué no? Me voy a llevar a mis hijos, pero mis hijos con los respectivos. Claro, claro. Y se fue Alexia con el chavo y él fue el que le puso, él que de repente a Alex Fernández daba entrevistas vía Zoom y todo y él mismo decía, pues aquí mi novio es la que me trae con el chicotito. Que tienes entrevista con no sé quién. Ella me ponía la conexión con los medios de comunicación. Que hay que hacer entrevista con quién. Entonces ella está como también involucrada en la carrera y cuidando rancho, como diría en mi pueblo, ¿no? Pero está padre. Digo, finalmente también así se conocen más. Sí. En estos viajes poder convivir también con toda la familia es importante. Y ya si ella le está echando la mano, porque luego los hombres tienen muy mala memoria. Oye, y luego también con el papá, que no debe ser nada fácil también convivir con el papá, ¿no? Con el famoso, con la estrella. De repente. Que debe ser divertidísimo ya como suegro. Ajá. ¿No? Y luego también decía, me tiene a dieta, como que a ella le gusta hacer ejercicio y entonces pues sale. Pues ve nada más la foto, se ve que tiene un cuerpazo. Me encantó la foto, qué bonita. La iluminación. Qué bueno que está enamorado. Qué bueno. Que viva el amor. Exactamente. Y ahora.